La misión es explorar mundos virtuales ¡Descubramos qué está pasando en los campos de justicia! ¡Descubramos qué está pasando en los campos de justicia! Hola, ¿cómo están? Somos... Yo soy Cris Furia Yo soy José Romero Y tenemos un episodio como bastante especial porque estamos acostumbrados a hablar de juegos y entretenimiento pero hay cosas detrás de los juegos que a veces no se hablan Claro, estamos tratando igual de hablar sobre qué es lo que pasa en los juegos cada semana y a veces pasan cosas que no son tan alegres Claro, no son tan chéveres como anuncios de juegos y cosas así Pero bueno, vamos igual a hablar también de qué ha estado pasando en juegos de esta semana Entonces empecemos con un noticiario Cuéntame, Goro, ¿qué hay? A ver, o sea, esta semana lo que pasaba el fin de semana pasado y un poco de estos días es la convención PAX West que es una convención gigante que pasa en Seattle que se origina en un webcomic que se llama Penny Arcade que se hizo muy popular hace años y que dio lugar a esta convención PAX que ahora ya tiene varias sedes Sí, es como que dan espacio a eso dan espacio tanto a los grandes como a los indies y esta que ha tenido lugar en Seattle ha sido donde han estado ocurriendo algunos anuncios donde ha estado habiendo como que movimiento acerca de alrededor de los juegos Pero de anuncios ahí en sí pues Nintendo anunció que ya está por llegar Overwatch al Switch En el Switch Y Pokémon Sword y Pokémon Shield Hay un rumor O sea, confirmado Así es, para el 15 de noviembre Y también anunciaron que en Nintendo Online en el servicio de Nintendo Switch se va a agregar el Super Nintendo Entertainment System Online con lo que se va a poder jugar juegos de Super Nintendo con todas estas facilidades de Switch y todo eso que te permite Wow, eso va a estar increíble Ajá Un nuevo control de Super Qué cool Y también salió un campeón nuevo en el Overwatch que se llama Sigma y es un tipo súper como que sería como psicópata porque es como que está todo loco y el man como que tiene una energía así como que tiene dos bolas y el man como así como súper cool Ya Sí O sea, es como que eh, chévere Ya Ok Y otro otro elemento ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de de que habían arrestado a unas personas por arreglar juegos de eSports Ah, sí Por arreglar juegos de Counter Strike ¿Qué pasó con eso? Hay una Al parecer hay una cosa que se llama la coalición por la integridad en eSports Wow Que es una como agencia independiente una entidad independiente que trabaja con organizadores de torneos para defender la integridad en las competencias eSports Wow Y ellos eran los que estaban detrás de detectar eso y de trabajar con la policía para para apresar Sí, porque imagínate que estés en un una competencia súper fuerte de que una gente va a ganar full dinero y que esté arreglado y que no gane alguien legalmente es como es un problema bastante Claro, y es como con apuestas es plata Sí, o sea hay que regular eso se puede era de control Y eso un poco lo que tenía y de ahí ya podríamos empezar La razón por la cual hacemos el programa de hoy es porque justo la semana pasada día lunes 26 pasó un incidente en la comunidad gamer de desarrolladores de Estados Unidos muy fuerte que nos llamó fulla atención y dijimos tenemos que hablar de esto tenemos que tratar este tema porque todos nos incumben también Claro Tenemos que aprender mucho de este evento y o sea lo que pasó fue que una chica Natalie a ver ¿cómo es Natalie Lohger? Es una chica que hace videojuegos una desarrolladora escribió en su en su blog como acusando a un desarrollador que es muy conocido por hacer la música de Skyrim y es como Skyrim es un juego que se volvió full popular en una época entonces bueno que le acusen al que creó la música de esto le acusó de que le violó y se creó una oleada de ¿qué sería? de gente que también empezó a hablar de sus cosas o sea hablaron mucho de que era el momento Me Too llegando al desarrollo de juegos puntualmente ajá porque claro el Me Too ya hablamos de un fenómeno que se ha replicado en distintos ámbitos o sea empezando en el cine sí o sea lo que también queremos explicarles un poco por los que no cachan que es lo del Me Too el Me Too pasó en octubre del 2017 exacto entonces fue como igual una acusación de una chica que dijo que había este tipo abusivo en la industria del cine que es de Harvey Weinstein y lo denso de este tipo es que hubo miles de chicas bueno unas 40 que empezaron a decir el man también me hizo lo mismo el man también el man también en la industria del gaming la semana pasada claro porque de esas acusaciones se expresó a otros casos otras personas relatando sus historias y bueno esto ya es igual un poco como que toda la historia que van a se va a revisar hoy como que que ha pasado el tema es como que en gaming esto ocurre dentro de un contexto bastante complicado que es que antes incluso de todo esto que vamos a intentar como que resumir para ustedes en un súper rápido solamente decir como que qué pasó y que es que mucho antes de esto en el 2000 en el 2013 una desarrolladora que se llama Zoe Quinn lanza un juego que se llama Depression Quest que era un juego de rol en el que que se trataba de salir de la depresión y claro era como una cosa experimental era algo un juego alternativo que decían que era muy efectivo que ayudaba para gente con depresión exacto lo interesante de este juego es que bueno estaba en un ambiente donde casi la mayoría de juegos son o de guerra o de shooter entonces que hay algo tan distinto también en la época que fue ya más de 5 años fue como wow o sea hay como hacer juegos de cosas que no sea de disparar o de matar y empezó una oleada también de indie games gracias a esto y muchas cosas se dieron gracias a este evento y al mismo al mismo tiempo en el 2012 Anita Sarkisian que es un también desarrolladora ella empezó a hacer feminist frequencies hizo un kickstarter en el que empezó a hacer una serie de videos llamados como que tropes contra women en gaming o sea como que como los símbolos es una serie de youtube que pueden ver en cualquier momento feminites frequencies se llama y trata como como ciertos juegos son inculentes sexistas de como los símbolos que son recurrentes hay cosas que siempre se ven comúnmente en los juegos y a menudo encerraban ideas sexistas o que tenían perspectivas sexistas y gracias a esto o sea muchos desarrolladores de juegos empezaron a cambiar juegos súper importantes digamos Tomb Raider Lara Croft siempre ha sido una chica súper sexualizada y le hicieron un rework completo al personaje y sacaron el nuevo juego que fue justo el 2012 y era o sea una chica normal o sea sí era fuerte sí o sea era hábil pero no necesariamente sexualizada su caminar no era así totalmente femenino y era una chica un poco más como iba la historia es una chica un poco más fuerte o sea no le hicieron con unas que sería curvas exuberantes y o sea le hicieron a una chica que tú puedas jugar y no te estés fijando en su cuerpo entonces empezaron a cambiar mucho en los juegos gracias a a esto pero las connotaciones negativas que tuvo eso fue lo que pasó hubo una reacción desde el 2012 ya empezaban a llegarle amenazas a Anita Sarkisian y en agosto de 2014 o sea su mismo canal de youtube habían trolls y gente que le decía por qué te metes con nuestros juegos si también como por qué dices que los juegos son machistas por qué te metes o sea como qué quieres hacer aquí los juegos son para nosotros y no te metas como que le empezaron a decir que le iban a buscar le iban a matar que le iban a violar y la man tuvo que borrarse de sus perfiles de twitter y de cuentas de redes sociales porque era demasiado lo que le decían eso para empezar o sea desde porque la historia de Gamergate oficialmente desde agosto de 2014 un ex de Zoe Queen hace un post solo hay que explicar un poco que es una desarrolladora exacto que trabaja haciendo videojuegos y ella y así este juego de presión y luego participó también en el otro juego de Night in the Woods que eso también que es también que trata como un personaje femenino que tiene un desorden de personalidad entonces pues es una chica que hace juegos independientes súper súper importantes pero el ex por hacerle daño él mismo lo ha dicho que se pudiera por hacerle daño hace un post y lo pone en un montón de sitios contra ella acusándole de ser infiel acusándole de buscar que le beneficien en cobertura de su juego o sea decía que se acostaba con gente para que le den buenos comentarios del juego pero toda su historia era mentira no calzaba nunca nunca calzó y pero se cogieron de esto las personas alrededor de esta idea del Gamergate diciendo que era como que corrupción en la cobertura corrupción en la prensa pero o sea todo eso primero se cae en cuanto lo ves porque nunca se pusieron a ver cómo es la corrupción con las empresas grandes de juegos sino que se enfocaron en dos mujeres de juegos independientes se les usaron de chivo expiatorio absolutamente y eso le llamaron el Gamergate así es pero se volvió cada vez peor cada vez más vicioso cada vez una historia más enredada en la que se mezclaba más gente pues que también imagínense que había como miles de trolls anónimos en internet acusando a diario a estas chicas por sus redes sociales y las manes como cómo reaccionas a tantos trolls o sea y son miles de personas despidiéndoles huevados tuvieron que irse o sea lo que les hicieron doxing es que gente de esos hackers buscaba donde estas chicas vivían les decía a los trolls de internet las manes viven acá estos son sus datos estos son sus teléfonos para que les acosen personalmente o sea había gente que les llamaba les mensajeaba el teléfono personal es como que ya dejó de ser las redes sociales cientos de veces y todo fue tenían miedo por su vida o sea que los manes realmente hubo eventos que tuvieron que cancelar en los que iban a hablar porque pensaban que iba a llegar alguien a disparar que pensaban que iban a poner una bomba ahorita que están los gringos matando en los colegios y todo eso se conecta porque es lo que fue este Gamergate era como una masa crítica de una chusma que solamente reaccionaba ante la idea de que no de que los juegos tenían que ser vistos críticamente de que los juegos podían ser algo más que los mismos juegos que ya se han conocido y reaccionaron de una manera tan violenta que esto dio lugar a decir es verdad hay que cambiar y a una visión conspirativa y a unos espacios que de ahí han salido muchos de los que han ejecutado atentados este año por ejemplo lo bacán de esto o sea que no es tan bacán pero lo bacán es que o sea ellos hablaron de que había sexismo en los videojuegos y tuvieron tanto acoso online que comprobaron lo que ellas trataban de decir entonces por un lado comprobaron totalmente que la comunidad primero es súper tóxica y súper tóxica hacia las mujeres entonces como que dio abrió para unas conversaciones y para que las mismas empresas digan tenemos que empezar a cambiar muchas cosas desde el desarrollo de los juegos desarrollo de los personajes solo puedo decir de League of Legends cuánto cambió el juego gracias a esto o sea antes todas las personajes tenían o sea súper curvas y todas eran hacían lo mismo curaban y empezaron a poner personajes más gorditos que podían ir en otras líneas como la I y la OI salió gracias a esto y y eso fue una liada o sea cuántos juegos esto ha de haber afectado o sea yo te puedo decir de Tomb Raider y de League of Legends y de Overwatch que salió a Sarilla y solo con eso ya te puedo decir que es un cambio notorio exacto de cómo dijeron ahí tenemos problemas aquí claro entonces de eso de eso se trata un poco de este programa de observar estos problemas cómo son estas situaciones que se dan en el desarrollo de juegos en los juegos en sí alrededor de la cultura de juegos todo y explorarlo todo como que sin tapujos un poco con las noticias que tenemos y bueno yo pensaba ya que tenemos un par de invitadas abrirle el espacio a ellas y dejarlo digamos salir de aquí por un momento pero diría que no es porque yo diría que no es porque los hombres no tengamos algo que decir porque es un problema de hombres los hombres son los que hacen la violencia de género entonces pero al mismo tiempo hay lo que hay que empezar por dar espacio a contar las historias que no siempre se cuentan a escuchar las voces que no siempre se escuchan entonces en ese sentido después del corte ya vamos a estar con dos invitadas y me parece muy respetuosa de parte y bueno entonces vamos al primer corte muchas gracias chau Gracias. 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 Especial Girl Gamers. GG. Porque las chicas también jugamos. Gracias. Déjenla hablar. Estoy con dos invitadas acá. Tenemos a Marcela, que es estudiante de administración de empresas. Y a Caramelo Acosta, que es creadora visual, fotógrafa, digo, videógrafa. Y las dos son gamers. Caramelo juega más en consolas y Marce juega en el LoL y a veces juega conmigo. Soy más oteperolcito. Un LoL era y me preguntaban, ¿qué es una LoL era? Alguien que juega League of Legends. Bueno, lo que estábamos hablando antes, quería como un poco que ustedes también me ayuden a contar de esto. Pero esto del MeToo, esto del MeToo en el gaming, ¿ustedes personalmente qué opinan de todo esto? No, yo. Hola, soy Marce. Yo opino que a veces la gente está enferma mentalmente y lidiar con ese tipo de gente es súper complicado. Porque ellos lo que quieren hacer es daño, quizás para ellos es una broma y lo ven así. Pero hay mucha gente que sale lastimada atrás de todo esto. Entonces, como tenemos la historia que tú estabas comentando, que a la final este acosador se terminó suicidando. Sí, era lo que nos faltaba comentar, que estas chicas acusaron a este desarrollador de que se había acosado o violado a estas chicas. Y él era un desarrollador que diseñaba, programaba y hacía la música en algunos juegos. Y en especial en uno que recibió muchos premios y él se volvió bastante conocido por esto. Entonces le sacaron de su compañía. Dijeron, bueno, este chico hizo cosas que están muy mal porque comenzó a acosar a las mismas chicas que trabajaban con él. Y dijeron, no puede estar en esta compañía. Le sacaron, cancelaron todos los futuros juegos y él solo se suicidó. O sea, dicen que se mató y la hermana confirmó, dijo, no quiero hablar de cómo se murió. Pero empezó como una oleada de gente diciendo, claro, por culpa de estas mujeres feministas, el tipo se mató. Y eso volvió como un desasca. En la cabeza de él, quizás, y también recapacitó y le llegó todo lo que hizo. Y todo se le fue al suelo, acabando con su carrera, que era tan importante con empresas tan importantes. Entonces, sí me parece que este tema es súper importante de conversar para que lleguemos a una solución y no lleguen a pasar cosas como el suicidio. Que sí es súper grave. Dime Candy. Hola. Soy Caramelo. Chuta. A ver. Primero, creo que la industria de los videojuegos es una industria súper hostil para las mujeres. Sí. Si eres una persona, o sea, digamos, si eres una mujer que quieres entrar a la industria a ser programadora y armar todo esto, es súper difícil. Hay muy pocas mujeres dentro de la industria, ¿no? O sea, en sí, hasta los videojuegos es como que un ambiente tanto de hombres. Es súper hostil. Es súper hostil. Es súper hostil. Sí, y muy masculina. Entonces, para las mujeres. Que no quieres ser gamer mujer y sientes que... No eres parte de... O te tratan como con mucha delica. Te menosprecian a veces. Como yo te enseño, muy bonita, pequeñita. Ajá. Totalmente. Como que tú no puedes... No sabes nada. Totalmente. Es un rechazo. Siempre te están preguntando qué videojuegos... O sea, te comienzan a hacer preguntas de... ¿Por qué juegas videojuegos? ¿Cómo así te gustan los videojuegos? Como que no puedes... Te gustan los videojuegos porque quieres llamar la atención. Entonces, ya en sí, toda la industria, todo el mundo gamer es súper hostil. Entonces, si pasan este tipo de cosas... Imagínate, tú estás trabajando en tu empresa. Estás trabajando en tu empresa y... Y... Tú estás trabajando en tu empresa y eres... Haces videojuegos. Estás alrededor de muchos hombres. Y viene un tipo y te acosa o te viola. Lógicamente, es tan abrumador todo lo que te está pasando. Y encima más pasa esto, que te violan o te acosan. ¿Cómo lo manejas? Porque... Y es la única manera... Yo estoy 100% y respaldo 100% a las mujeres que lo pueden decir. Y lo pueden llevar a que la gente se entere de lo que está pasando. Y a lo menos de mi parte es un 100% respaldo a eso. Porque hay que tener los ovarios bien puestos para hacerlo. Porque encima más se te va a venir toda un séquito de personas, troles de todo el mundo. Yo estuve leyendo los comentarios de la noticia. Me puse, dije, voy a entrar al Facebook y voy a poner la noticia. Voy a contar un poco más, un poco la base de la noticia porque creo que no explicamos tanto. Exacto. Entonces, digamos que empezó a hablar esta chica que les contaba, Natalie Lockhead, de que fue violada. Y luego hubieron otros desarrolladores que fueron también señalados. Es decir, este también me hizo este, este también. Y hubieron unos cuantos, pero principalmente son tres de juegos como súper importantes en una industria grande. Digamos que uno de ellos es Luke Shelton, que trabajó en Gears of War y es de Microsoft este juego. Es un juego grande, importante. Y la chica que le acusó era una chica que también trabajaba en esta empresa. Y lo feo de estos chicos es que en la misma empresa les buscaban como primero ser amiguitos. Y tal vez como, oye, ¿quieres salir conmigo? Y la chica tal vez salía una o dos veces y luego empezaban a portarse súper agresivas. Porque ya no querían nada. Porque ellas realmente no querían nada. Entonces, en Twitter empezaron como que muchas chicas a decir... Bueno, este digamos, el Jeremy Souley, el que escribió la música de Skyrim. Él negó totalmente lo que Natalie escribió en su blog. Él dijo, no, eso no es verdad, estamos saliendo juntos, nunca jamás yo abusé de ella. Pero gracias a que otras chicas de la misma empresa hablaron y dijeron, él también me hizo... Lo que se llama a mí tú es eso, como que alguien dice, me hizo esto, él dice que no. Y otras chicas dicen, pero en serio, el man me hizo esto a mí, puedo decir la fecha y corroboran que este tipo es así. Entonces, es como que es una oleada como de lo que pasa, pero a raíz de que una habla y muchos callaron. Es lo que siempre se habla también de este tema de, ¿por qué callaste y no hablaste en el momento? Ajá, pero es que ahí también tenemos que tener presente, Cris, de que las mujeres o estos manes cuando les pasó no lo dijeron. Porque tenían mucho miedo a perder su trabajo y que les voten de la industria y que sean tachadas de estas manes. Ajá, de estas manes van a hacer lo mismo conmigo en mi empresa si le invito a ser programadora de mi videojuego, ¿me entiendes? Y comienzas a cachar, yo comencé a ver los comentarios de lo que pasó, dije voy a entrar, ya sabes, los comentarios de Facebook, ¿no? Entonces, entré a ver los comentarios de la noticia y era terrible, o sea, aquí no había pasado ninguna violación y lo único que importaba para la comunidad gamer era que el tipo se suicidó. Era un súper desarrollador genial. Ajá, que el man se mató y la culpa de que se haya matado fue de ella. Entonces, y no había ni siquiera un comentario, y te estoy hablando de hasta comentarios de gamers mujeres y gamers hombres, de no había ni un solo comentario respaldando de, o sea, el tipo se pudo haber matado, él se mató, nadie le mató, el tipo se suicidó porque quiso suicidarse, pero a ella le violó a alguien, y este tipo fue el que le violó, y ella no tuvo ningún respaldo de eso, y es terrible. Vivir bajo toda esa presión, y antes de que le viole y todo eso, tener una, tener la presión del trabajo, como dicen, que le empieza a acosar al inicio, entonces ella comienza a ya no querer ir a trabajar, a intentar salir de como sea, pero realmente es algo que ella lo necesita. Entonces eso... Pero dependes de ese trabajo, entonces te toca quedarte en el ambiente tóxico, este man acosador que... Lo que me gusta bastante de este tema del Me Too es que es como un apoyo mutuo entre todas las que han vivido esto, y que no se callan, y que no se dejan, y así, en varios temas que ha sido, entonces yo creo que eso ha ayudado mucho a que toda la gente pueda ver y corroborar que la noticia, o sea, que tiene razón Natalie, y no este violador. Sí, creo que es importante también como que lo bueno del Me Too es que ya tenemos que dejar de normalizar ese tipo de actos, ¿no? Exacto. De que en el lugar donde tú trabajas te acosen, de que porque te invitaron dos veces y tú no quisiste, te comienzan a tratar mal. Te lo dejas pasar también. Y lo normalizas a veces, y me imagino estas chicas trabajando en toda esta industria que es, o sea, la base es de hombres. Todos son hombres. Todos son hombres. ¿Cómo puedes tú comportarte con eso? ¿Y cómo reaccionas también? ¿Por qué tienes miedo? Entonces, eso está bueno porque gracias a este tipo de cosas como el Me Too, ya dejamos de comenzar a normalizar eso, ¿no? Sí. Y ya no está bueno normalizar este tipo de actos agresivos. Está bueno también educar al tema, a los mismos gamers y a gente que esté en esta onda, porque mucha gente piensa que tal vez es normal acosar a chicas, como que, sí, o sea, es una chica. Como está atrás de una pantalla. Claro, Adelaide quiere que le digan cosas, o sea, Adelaide quiere que le digan cosas. Se creó la cuenta para tener chicos atrás de ella, esa es la tipica. Como que tú se lo quieres jugar, oye. Solo quiero jugar, déjame jugar en paz. Y ya. Déjame subir al diamante. Quiero seguir ronkeando. Sí. Entonces, bueno, aparte del Me Too, o sea, tenemos lo que es el acoso online. Sí, digamos que hay estos temas de que alguien en tu trabajo te trate mal y te abuse o ya se pase la raya, pero online es como también algo que pasa, puede pasar bastante. Creo que todos nosotros hemos vivido eso, de que nos acosen por ser mujeres. Entonces, cuando dicen, ah, es una mujer, es gamer, voy a decirle cosas y voy a tratarle de esta manera. Y se vuelve horrible siendo como la que está recibiendo este maltrato. Es como que no sabes a veces correccionar, puede que te haga sentir súper mal y yo qué sé, te quedas llorando o cosas así, pero cuéntenme ustedes como experiencias. A mí me parece súper importante mencionar que también el internet no tiene restricción de edad. Entonces, hay niños que son súper, que serán unos 13 años, unos 12 años, y que empiezan con esa toxicidad y comienzan a decir cosas a chicas o a... Claro, que leyeron de gente grande diciendo así, o en un video porque se vio chistoso. Es chistoso, súper cool ser así. Ajá, es con una cachanquita, es horrible. Entonces, yo creo que también, y también por la parte de los personajes, como lo estabas mencionando antes, que al menos en el League of Legends, como ha sido un proceso de cambio como que paulatino, que antes los personajes mujeres tenían unas curvas, aún hay, claro, pero también hay quienes no. Otros cuerpos, ya todas representaciones. Ya no están sexualizados. Sí, y apoyo bastante. Yo realmente estoy en un punto neutro en que no es que les apoyo a las mujeres, porque también existen mujeres que, no sé, quizás son tóxicas, pero obviamente sí hay una mayoría que son las de los hombres, porque como dicen que en el mundo gaming es la base la de los hombres, entonces nosotros nos estamos introduciendo. Y es un cambio en el que tiene que ser, en el que está siendo, como que paso a paso para llegar a una igualdad. Es como una cultura que no necesariamente son solo los hombres los que la replican, sino también hay mujeres, como tú dices. Sí, pero también es porque las mujeres han entrado full a este medio y también replican full costume. Claro, dicen, así es como me tengo que portar. Así tengo que portarme porque si no, no soy parte de la comunidad. Como que nosotros mismos hacemos la cultura gaming, por así decirlo. Yo no juego mucho online porque juego más de consolas y no juego mucho con gente online, pero lo que sí me ha pasado es que cuando, me acuerdo cuando comencé a jugar con hombres, los hombres era como, tal vez me pasaban el control cada dos horas. Oye, quiero jugar, quiero jugar full, igual que ustedes, pero era como, no, mejor a él, no había el espacio para mí. Y de ahí me pasó, o sea, como que bastantes comentarios que tenía alrededor mío de amigos hombres que jugaban, que en ese rato yo no me lo preguntaba, o para mí era tan chistoso también, como, ay, le decían al otro hombre, juegas como chica, ¿no? Y yo estaba ahí presente jugando y tal vez sacándoles más la madre a los manes, pero jugaba como chica. O sea, el man porque jugaba mal jugaba como chica, como que eso fuera un insulto. Claro. Igual ahora algo que es súper bacán, mi novio también es gamer, le gusta full los videojuegos y como que en nuestra casa se juegan muchos videojuegos. Invitamos a nuestros amigos a jugar, amigos de él también full. Y la mayoría son hombres, casi nunca vienen amigas porque yo no tengo muchas amigas mujeres que juegan con solas. Y la cosa es que igual en la casa al principio tal vez se normalizó un poco de medio comentarios, estos comentarios súper micromachistas que podemos llamar y sexistas. Dame unos ejemplos. Que como dices están normalizados. Están normalizados a la final, pero de ahí como que comenzamos a cachar que eso no estaba bien y lo hablamos de en la casa como, oye, estas cosas deben cambiar y hasta de su parte también cambió porque lógicamente si te llevas totalmente en ese mundo. Son cosas que normalizas, comentarios que normalizas o no tratar a la chica de la misma manera como dejarle ganar porque es chica, ¿me entiendes? Y es como, no, no me dejes ganar, yo soy hasta mejor que tú. Déjame competir, igual, igual. Déjame competir, igual, igual. Déjame sacarte la madre. Y veamos si eres mejor que yo. Claro, déjame. Porque seguramente tal vez eres mejor que yo, pero déjame competir. Entonces, como que, nada, se comienza también a cambiar en tu mismo, en tu mismo mundo, en tu mismo ámbito las cosas y comienzas también a cachar que ese tipo de cosas no pueden ser normalizadas. Si sea un comentario tan chiquito, creo que esas cosas deben ser cambiadas. Y dentro de la industria también, lo que tú hablabas, Cris, de que ahora ponte con este, este, no sé, ahora en los juegos de indie han sacado nuevas cosas y como… Nuevos temas y nuevas representaciones. Nuevos temas, baja, porque no todo es disparar, de que no, la mujer tiene que ser tan sexualizada, de que la mujer no tiene que ser así. Y el extremo es como, a las mujeres les dan juegos de cocina, de juegos de Barbie. Es como que… Casi siempre es como… Es como pequeñoso. Totalmente, y también es como los juegos son, las mujeres somos bastante cuestionadas también al jugar, es como… Pero, las mujeres juegan Candy Crush, ¿cachar? Las abuelitas. Y es como, no, no juego Candy Crush, nunca he jugado Candy Crush. Enséñame. Enséñame tú. Tú que eres Candy Crush. Tú que eres Candy Crush. Estás en el nivel 500. No sé, o sea, sí, soy caramelo, pero nunca he jugado Candy Crush. Ojo. Entonces, comienzas también, creo que… A ver, y yo soy culpable, soy jugado Candy Crush. Sí, eso me enfoca en Vicente. Me parece genial. En Facebook, hay como estos minigames en Facebook y a veces estás aburrido y puedes jugar. Sí. Y en una época estaba full fuerte el Candy Crush. Yo estuve hasta el nivel 300. Yo también, pero en el teléfono no. Ahora hay gente que juega full en el teléfono. Claro, cuando vienen al bus, las señoras ahí con el Candy Crush, la mayoría se aburre y es como… Sí, es bastante loco porque hay como desarrolladores que empezaron a estudiar qué juegos tal vez les gusten a las mujeres y es muy complicado porque puede que un juego sea súper publicitado para mujer y por eso las mujeres juegan. No necesariamente porque ellos quieren jugar eso. Por eso está Family Friend y la publicidad del Candy Crush. Es como ositos, galletitas. Es que también ya la sociedad te está marcando también qué debes hacer y qué no también. Ajá, como bueno, este juego es rosado, es para niñas. Ajá, es como exactamente eso, el vestido rosado para las niñas, el vestido azul para los niños. Te sientes a la vez como un poco ligado, como bueno, tal vez tengo que probar esto, a ver qué tal. Yo, por ejemplo, por mi parte tengo un primo sobrino, el que me sabe preguntar que por qué un primo hombre tiene el cabello largo. Y le digo, pero él es hombre, me dice, le digo, hombres y mujeres pueden tener el cabello largo. Y una vez me encontró pintándome las uñas y me dijo, yo también quiero pintarme. Y yo le dije, eso tú puedes pintarte, pero cuando seas más grande y tú lo decidas y tú lo quieras. Mientras tanto, no, porque él aún no tiene un criterio formado, tiene cuatro años. O sea, además del bullying que le pueden hacer el colegio por verla así. Sí, pero él sabe que tiene la libertad de después escoger. No le estoy diciendo, nunca le dije no. O sea, nosotros tengamos también la libertad de que igual nadie nos cuestione por querer jugar videojuegos. Y por pensar que queremos ser más guapas, porque queremos llamarle la atención al chico que juega videojuegos. Porque sí, ¿me entiendes? Claro, yo al 100%. Entonces la cosa es que dejen de cuestionarnos también de ese lado. Si nos gustan los videojuegos es porque a ti también te gustan los videojuegos. Y como a mí me pueden gustar los videojuegos. Hay una sociedad bastante tóxica, tanto en el LoL. Bueno, he estado jugando Dota estas dos últimas semanas y la toxicidad es extrema. O sea, en el Dota es un poco más. Wow, yo pensé que era menos. No. Wow. Y claro, recién empecé y me pusieron a jugar mis amigos como una partida normal, por así decirlo, sin bots. Y el flam que me recibí fue extremazo y en inglés. Pero el nombre también tenías, tenías Cosmic Girl. En inglés sí. Y le dije como que soy principiante y ellos son ya una división bastante alta. Entonces también fue como que yo manqueaba durísima. Pero no me afectó porque también como mujer tienes que saber aceptar ese tipo de cosas. O sea, no en el sentido de dejarte que te humillen o que te digan esas cosas. Pero aceptar que recién estás aprendiendo a jugar. Pero eso creo que no es solo como mujer, es como principiante, como cualquier persona. Como cualquier persona. Sí. Y también me iba a la parte en que yo juego bastante. O sea, yo casi juego solo con chicos. A veces juego contigo o con una amiga. Un parvo de chica. Ajá, la de Anita. Ajá, ajá, ajá. Y es, o sea, yo también creo que en este tiempo como que he ido normalizando ese tipo de cosas. O sea, es como, no es que yo quiera, sino que... Ya te acostumbraste a que te traten así. Y dices, creo que es normal. Pero a mí nunca me han dicho como que juega de esto porque es más fácil o cosas así. O sea, también tengo que decir que yo no he recibido nada de ese tipo de violencia. ¿Cómo se dirá? Psicológica. Sí, psicológica quizás. Pero no porque tú no has recibido. No, pero también digo que no todo es violencia y que tampoco. O sea, que podemos encontrar las dos partes. O sea, obviamente hay cosas chéveres en los juegos y por eso seguimos jugando. Claro, totalmente. El vicio. Pero también hay que cachar que si uno no ha pasado por eso no quiere decir que otras chicas no vayan pasadas. No, claro. Y a mí también me gustaría escuchar como que algunos casos de chicas que han sido... O sea, que han llegado hasta un punto extremo porque así como en las relaciones de pareja las chicas se callan cuando hay violencia o cosas así, también es lo mismo en los videojuegos. Entonces como que sí me interesaría ya que yo estoy como que del otro lado del que no ha recibido. Ya. Está bueno porque hay que también ponerse en los zapatos de la otra persona. Siempre. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos después. Esto fue Gaming con Furia y volvemos en un ratito. Gaming con Furia y volvemos en un ratito. Gracias. 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 Adiós. Gracias. 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 Estamos de vuelta en Gaming Con Furia. Estamos hablando de un tema delicado en los juegos que es el Acosta Online y tengo aquí mis dos invitadas y queremos preguntarles también ustedes que juegan un poco más de esos juegos? ¿Qué juegas, Candy? Yo, a ver, yo juego de todos. Pero me gustan más los videojuegos de plataforma. Sí. El último juego que jugué fue de plataforma fue Gris. Ah, ese de la chica. Justo me hice un tatuaje. ¡Se vean linda! No, es uno de los mejores juegos que he jugado. La verdad me llegó al corazón. Lo genial de ese juego es que el personaje principal es una mujer. Es una chica. Y es una chica. Y aparte es una chica que tiene como un trauma y pierde su voz y bla, bla, bla. No les voy a dar spoilers, pero es increíble. Y a él le jugué un poco el otro día. Y a él le invitaba full veces a la Cris a jugar. Le invitaba full veces a la Cris a jugar. Hay que caer a tu casa un día de hoy. Pero he jugado full juegos de plataforma y he jugado RPGs también me gusta. No me gustan para nada los shooters. Así como cero, cero, cero shoots. Y ahora voy a jugar LOL y dotar solo para insultar a la gente. Oigan. Queremos no fomentar la precisión. Ya, no, no, no. No, chicos. Aquí nadie insulta a nadie. ¿Ya? Con bonitas palabras. ¿Cómo? Educadamente. Porfa. O sea, lo que queremos de alguna manera aprender es maneras de uno saber cómo también defenderse. Porque una cosa es que también hay maneras de uno, digamos, puedes bloquear a la persona que te está tratando online. Le bloqueas, le muteas, le ignoras. Igual creo que debemos vivir en comunidad. Hay que aprender de alguna manera. Sí, nos falta muchísimo para aprender qué es del respeto mutuo. Sí. Y es muy duro porque por lo general son chicos y como están detrás del monitor te pueden decir muchas huevadas y no tienen como un filtro de qué decir y a veces pueden decir cosas que ellos tal vez ni ellos mismos querían decir y después los confrontas y todo. Es como ay, perdón, no quería, pero así. Es como se puso una situación tan, o sea, me hiciste pasar mal, me hiciste una situación tan fea que que no tú no quisiera que lo hagas a otra persona. Es lo que yo juego bastante League of Legends, casi solo League of Legends, pero inicié en el PC1 y jugaba mucho Crash Bandicoot y tengo un tatuaje de eso también. Todos tenemos tatuajes de un juego. Es que me encanta. Bueno, y ya, pero ahora solo estoy jugando League of Legends intentando subir de Elo para poder streamear y también esto es otra cosa que yo quería mencionar que es que también hay los streamers mujeres o las cosplayers que por así decirlo se exponen porque o sea, digamos, yo conocí a una chica que literal sale en lencería y solo se pone la peluca del cosplay y se maquilla la cara. algunas hacen body paint un body paint increíble pero esta chica o sea, parece una actriz porno porque sale en una lencería súper sexy y yo digo ella que tendrá que lidiar atrás de todo eso ¿te imaginas? entonces también está uno a qué se tiene que exponer ¿me cachas? Sí porque también la gente que la ven no todas están cuerdos o la ven como una cosplayer que es súper buena a mí las chicas que en eso me parecen tan valientes porque claro ellas saben que se están exponiendo a una situación tú dices o sea, igual acosan a gente con ropa o sin ropa pero el que ya tengas menos ropa hace que mucha más gente diga esta chica es fácil le voy a decir cualquier cosa y debe ser algo terrible vivir eso también igual sería bueno como ir desde la base ¿no? porque nadie tiene que así no esté con falda o sin falda con tanga o sin tanga no debería molestarte y nada lógicamente estamos viviendo en una industria vuelvo y lo repito donde es súper machista y ese tipo de cosas llaman la atención a estas personas estos hombres que están buscando eso entonces me imagino que eso también maneja un montón de dinero pero creo que también hay que ir mucho más a la base y hay que enseñar más desde pequeños a nuestros hombres que no se viola no se acosa y no se hace eso ajá desde la casa va eso y desde pequeñitos así yo esté como desnuda a educarnos educar porque también como vestidas algunas de nosotros mujeres también replicamos estos comportamientos como que hasta las mismas mujeres podemos decirles cosas felices por inercia y porque estás acostumbrado y piensas que eso es lo normal porque son amigos es lo que dicen normalizado ya se volvió normal pero uno primero tiene que darse cuenta de que estos comportamientos yo sí he insultado pero es cuando me sacan de casillas yo también quería que nos cuentes un poco cuando tenías el nombre femenino mi anterior nickname era Cosmic Girl que lo tengo en el Instagram y apenas yo empecé a jugar como ya seriamente porque mi hermano me creó la cuenta y solo jugaba como que por jugar por divertirme pero después dije como quiero hacer algo grande con este juego y sí me mandaban solicitudes bastante de amistad por el mismo juego claro y también me escribían y me decían quieres jugar hacemos dúo que ni sé qué y yo las primeras veces inocente dije claro de una y después voy a tener un amigo hasta que después me decía como que o sea en teoría me dijo que le pase mi pack no sé si se sabe que es el pack o sea lo vamos a explicar para los que no saben son como fotos personales en poca ropa entonces solo alguien te saluda y dice pásame tus fotos y yo dije que apenas consiga mi esencia azul me cambio de nombre y lo hice y cambió totalmente el trato yo justo había bueno cuéntame pero te iba a decir algo por tener tu o sea este nickname crees que era tu culpa para o sea es una cosa que estoy hablando esta chica aunque esté en lencería nadie tiene por qué acosarla es como nadie tenía por qué acosarte a ti por tener ese nickname y te pasó y tú no lo buscaste pero ¿cómo sabes las mentes que a veces están enfermas y tú no las puedes preparar pero eso no es tu culpa no, no es mi culpa es de la base donde hay que educar hay que educar desde la base o sea también uno darse cuenta de que claro pero para evitar eso mejor decidí mientras pasa el cambio eso es lo más fácil porque sí estamos cambiando quería contarles un poco que yo hice un estudio o sea hice una investigación a unas cuantas chicas eran de varios países de latinoamérica y 30 chicas me respondieron con sus historias de acoso y abuso que recibieron en League of Legends ellas todas eran de Hyela y más que nada eran muchas chicas que decidieron lo que tú dijiste voy a tener el nombre o sea que no se sepa si es de hombre o mujer porque si es que me pongo nombre de mujer ya tengo muchos comentarios como que diciéndome ay déjame ver tu Instagram déjame pásame tu Whatsapp ni sé qué y tú dices como no quiero que nadie ni me vea déjame jugar es que solo quiero jugar solo déjeme jugar déjame ñoñar déjame ser feliz entonces y eran historias fuertes las que te contaron algunas digamos que había una que quería competir y estaba en un torneo internacional o sea de Chile que ya era soporte en un equipo importante o sea suplente de soporte ya en un equipo y decía que los mismos compañeros de equipo le decían cosas feas como que le hacían sentir que ella no valía tanto como ellos como por ser mujer realmente no tú estás aquí realmente porque eres mujer tú estás aquí porque haces buena publicidad no es por cómo juegas solo por eso te tenemos de la licencia es porque atraes gente es porque ajá entonces tú dices chuta te hacen sentirte menos no valoran será que no soy tan buena jugadora y eso pasa tanto en las chicas jugadoras que les toca dos veces pensar a ver si eres realmente buena o no claro porque después pueden terminar tú mismo si es que será que estoy aquí porque quiero estar aquí ajá realmente me gusta estar jugando a esto con toda la cosa detrás que llevo también ay ¿por qué jugamos? mentira yo sí amo jugar la licita porque nos gusta y a pesar de las cosas terribles gracias al apoyo de las amigas y gracias hay como sobrellevar esto entonces bueno más que nada quisiera que todos aprendemos también a decir no no quiero que me traten así sí yo sí soy bastante en ese sentido de frenar las cosas y antes de que llegue un poco más que hay comportamientos que no están bien y ser un poco más consciente también de los chicos o sea solo porque tengo yo que sé el nombre de la ¿cómo es? la zorra roja no quiere decir que quiero que me que me traten de una manera se caga de risa la zorrita rosita o sea también ponte un nombre un poquito coherente o sea no vas y te pones hot sexy hot ni sé qué o sea si tú quieres ponerte sus nombres yo creo que si quieres ponértelos hay gente que va a buscar eso y va a buscarte como maltratar pero es que por el momento yo digo porque yo sé que vamos a hacer el cambio y que lo vamos a lograr pero con o sea su tiempo es como que comenzar a hacer el cambio desde ya si te pones esos nombres también es para poder hacer entender a la gente que no debe no debe joderte así de simple es que es súper importante es como que nos demos minifaldas nadie porque estamos recién haciendo el cambio y porque seguramente nos pueden violar en la calle y no tengo que salir en minifalda y voy a salir en minifalda porque nadie tiene porque joderme y porque quiero tener una hay chicas con eso valentía y otras que decimos prefiero el pantalón y evitarme y está bien cada uno debe decidir lo que quiera pero debemos respetarnos tenemos que terminar entonces quiero agradecerles por venir por desarrollar este tema delicado y importante y muchas gracias esto fue Gaming con furia nos vemos en el siguiente capitín se nos acabaron las vidas por hoy game over recuerda nuestra próxima misión para el siguiente viernes síguenos en facebook e instagram arroba chris furia este fue un programa